Seguimos en los dos días desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy, sábado 11 de mayo de 2024. Insistimos en que es de vital importancia que demos ese paso adelante, que vengamos a los parques, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques, y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables. Así que no hay disculpas para quedarnos en la casa, sentados, acostados. No sigamos consumiendo tantas medicinas químicas que a la postre nos van haciendo más daño. No hay fórmulas mágicas, la única fórmula es hacer ejercicio, y no solamente basta con empezar a hacer ejercicio, sino mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomar bastante agua. Esa es la fórmula, no hay otra para tratar de mejorar nuestra condición de salud. Nosotros los adultos mayores ya abusamos de nuestro cuerpo con mucho trago, mucha bebida azucarada, mucha grasa, y tenemos que obligadamente hacer ejercicio. Pero ustedes, los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden empezar a hacer ejercicio y comenzar a cuidarse un poco con lo que van comiendo. Pues obviamente la cultura de nosotros es más azúcar, más grasa y trago. Eso no es que lo dejemos, sino que lo podemos ir reduciendo para que a futuro los jóvenes, los niños, puedan de alguna manera tener una mejor calidad de vida. A diferencia de nosotros los adultos mayores, que en la gran mayoría tenemos cantidad de achaques ocasionados precisamente por el sedentario. Somos el más duro hoy es el 11 de mayo, 24, pegando por la Día, pegando por la San Rómulo.